¡Cosmos, hola! Ay, el que ve en la cosmosa Oye, el cosmos es bien ubicado ¿Qué crees que estaba haciendo a la madrugada? ¿Qué? Estaba así En el hoyito del bote del alimento Haciéndole nada más Nada más lo olía, no que estos le meten la cabeza Pero no le metía ni la mano Ni tiraba los Los ojos Ese gato si es Este, decente, no que los nuestros Están hijos Hay una mezanilla Que vaya, ya se vino a echarle acá Mezanilla, mezanilla La dio yo Empezó a comérselo y empezó a tronarlo Y sale, está como loca chillando Y que lo espanta No, es quien La yuki ¡Mita! 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 ¡Mita!